A la hora de plantear el vídeo no sabía muy bien cómo lo iba a hacer, no sabía si íbamos a meter en el mismo vídeo el 4K60 y el 4K30 Al final voy a hacer dos vídeos, o sea, vamos a sacar este que empezamos con el 4K60 y luego vamos al 4K30 en el siguiente vídeo que está enlazado el uno con el otro Vosotros veréis dos vídeos, pero será como uno Y vamos a ver cómo graban las dos teniendo diferente apertura, que aquí es donde se nota, donde Samsung tiene más luminosidad ¿Será suficiente para ser mejor en calidad de vídeo? Venga, acompáñadme En este modelo Apple ha trabajado más que suficiente para conseguir reducir todo tipo de ruido El Samsung, a pesar de tener su apertura y tener más luminosidad, tiene más ruido ¿Hasta qué punto esto es real? Fijaros el tratamiento de luz, cómo esa apertura de Apple de 1.8 deja una escena mucho más limpia en algo tan sencillo como esto Aquí sin embargo a la hora de querer tener un plano limpio vemos los problemas a la hora del rango dinámico De que las hojas tengan más cuerpo en la parte de Apple, sin embargo con Samsung se ven mejor Pero sí, el ruido invade La estabilización trabaja muy bien, el foco se mantiene muy bien en nosotros Pero aquí cuando tenemos luces y sombras siempre parece trabajar mejor en Apple Esta vez Apple lo ha hecho estupendamente bien Tenemos un autoenfoque como un rayo y que se preocupa por dejar el foco puesto El problema, vuelvo a las mismas, al tener menos luminosidad siempre quedaremos más oscuros en muchas tomas Las ventajas del 4K60p es en las escenas que parece que esa fluidez mayor que parece que vuela la toma Pero aquí nuevamente vemos que esa luminosidad de más deja una escena más clara en el Samsung Pero el acabado siempre parece mucho más real en Apple De hecho el balance de blancos está súper conseguido en Apple y Samsung se queda atrás Fijaros en el detalle de la farola y la luna En tomas estáticas cogido a pulso podemos ver claramente como la estabilización del iPhone parece trabajar bien Y mantener el foco sin ningún tipo de problema Aquí tenemos luces y sombras, tenemos bastantes farolas Y realmente ninguno de los dos cogería realmente la escena Lo que es la capacidad de luz que hay en la escena Pero en el iPhone queda todo más limpio En esta escena vemos como se aprovecha el Samsung de su apertura extra Y como vemos mucho mejor iluminado el dibujo de la escena Pero según nos vamos acercando al cuadro de luz Vemos como el iPhone se va llenando de luz Con lo cual vemos dos tipos de escenas Aún así Samsung nos saca bien del paso Pero el iPhone se quedaría corto a la hora de mostrar lo que ve el entorno ¿Hasta qué punto es importante la luz? Pues está claro que hasta todos los puntos Si queremos enseñar o dar una idea de lo que están viendo a nuestros ojos Necesitamos enseñarlo con calidad No significa que no tenga calidad el iPhone Significa que la luz que le entra no es suficiente como para enseñar o dar esa trama de lo que queremos mostrar Aquí por ejemplo si tenemos una escena bastante bien iluminada Eso hace que el iPhone pueda lucirse y realmente se luce En estabilización va perfecto En enfoque va perfecto El micrófono como habéis visto ha mejorado muchísimo Le planta muchísima cara a este Note 9 Y básicamente aquí podemos salvar los papeles Fijaros en mi entorno Como aún así aunque le demos contraluces más potentes de luz Sigue manteniendo el foco Y sigue dejando una gran escena Que podemos aprovechar para lo que queramos En esta escena podemos ver claramente La ventaja de tener un F más grande Como los elementos en pantalla La información que tenemos en Samsung Es mayor a la hora de distribuir objetos Insisto no significa que sea mejor Pero está claro que si tuviésemos que buscar algo En Samsung sería más fácil De todas formas tengo que dejar claro que son escenas completamente distintas Y necesitamos claramente la luz Para poder trabajar buenas tomas Aprovechables, interesantes Y para contar una historia Esta por la noche sería una buena escena Aquí estoy iluminado por casi todos lados Tengo farolas a ambos lados de la calle Y me deja una iluminación Perfecta para trabajar Lo que pasa y como venís sabiendo Siempre que hago este tipo de reportajes Me gusta llevar los sensores A escenas muy problemáticas Para ver que tal trabaja Sus aperturas más grandes Y como se desempeña el foco Y que tal se fija en nosotros Obviamente cuanto menos luz Más complicado para los móviles El trabajo más difícil Ya es donde deben de sacar petróleo Aún así insisto Esta luz es adecuada ¿Verdad Kairi? Como os digo cualquier escena puede quedar mejor o peor Dependiendo de la luz que recibamos Pero siempre hay un encuadre Lo que si os tiene que quedar muy muy claro En este vídeo En esta comparativa Es que el balance de blancos Con el que trabaja el iPhone Es prácticamente exacto a lo que ven los ojos Y el Note 9 Tiende a saturar Inventar entre comillas A dar efecto acuarela Al entorno En esta escena podéis ver claramente La diferencia de luminosidad que entra El iPhone me tiene mucho más oscuro El Samsung me tiene mucho más claro Pero el efecto acuarela Que me da el Samsung Es diferente al que me da el iPhone Y siempre parece ser que queda un poquito mejor El iPhone Obviamente estamos hablando de 4K 60 fotogramas por segundo Todo va a comenzar ahora A ver si realmente Apple con ese sistema nuevo que tiene En 4K 30p Si realmente aprovecha bien La zona con menos luz Y sale todo más nítido Vamos a ver hasta que punto han conseguido hacerlo En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!